El último caso sospechoso con difteria llegó al centro la tarde de ayer martes y se trata de una mujer de 24 años de nacionalidad haitiana que vive en el sector Los Alcarrizos. Un niñito de 4 años, una madre de 20 con su niñito de 2 años y una señora que llegó ayer de 26 años. Todos sospechosos. Pero preocupado por la situación, personas de esta zona acuden en masa al Hospital Vinicio Calventi tras enterarse de la reaparición de esta enfermedad. Supuestamente se murió un niño, pero no han determinado que sea de eso. Lo que se dice fue que murió un niño aquí. Eso es lo que se dice. Y después esta gente que usted ve buscando prevención, por lo mismo. El director del Hospital Calventi asegura que las personas sospechosas con la enfermedad fueron colocadas en un área especial. La evidencia de una faringomitalitis se toma bajo sospecha. No todas y la mayoría no son por eso. Son faringomitalitis estrectocóxica, que es lo frecuente. La situación se tornó complicada con la queja de los pacientes en busca de la vacuna, que también confirmó el director de este centro de salud que se agotó. Muy preocupado porque se está alarmando. Toda la gente está en la calle buscando su vacuna y su inyección. Estamos muy preocupados porque eso es una cosa que es un peligro para la humanidad. Entonces queremos que esto se resuelva rápido, que tengan tiempo.